¿Cómo están Falconeros? Aquí me va Falcón trae unos de un video más Bueno, como señores, como está el mismo título, logré conseguir un código de lo que es los personajes extra que dan en los tazos allá de Estados Unidos, en los chetos bueno, si no sé lo que es este código, bueno, te dejo un link aquí abajo para saber cómo lo cómo puedes canjearlo en caso de que ya lo tengas, pero bueno, también te voy a decir qué es esto, o sea, qué es esto, bueno, esto es son códigos que dan allá en lo que son, en los chetos de las papitas de los chetos, que te vienen te salen un tazo en los chetos y te vienen un código, ese código puedes canjearlo por lo que son los personajes, dos personajes nuevos Doctor Cheto, creo que se llama y Chetornívora o algo así es una planta y un zombie para plantas contra zombies Garden Warfare, bueno y bueno, solamente esta promoción es para Estados Unidos y pude conseguir lo que es el código, bueno, mi amigo David me ayudó a hacerlo y pues bueno, vamos a hacer logré conseguir lo que es el código, tal vez haya tal vez pueda conseguir otro pero eso ya lo veré bueno, pero va a ser un sorteo, sí, para todos los que gusten este juego este concurso es para todas las plataformas Xbox 360, Xbox One, Playstation 3, Playstation 4 y PC o sea, incluye todas no importa de qué consola sea, sí muy bien, primero los requisitos, los requisitos señores es que nos sigas a mí y a David los twitters van a estar aquí en la descripción ese es uno de los requisitos tienes que estar forzosamente siguiendo a David y a mí en Twitter si no, no vas a poder participar y aparte, otro requisito es que te suscribas al canal de David que también está en la descripción si quieres, te puedes suscribir al mío no es requisito que te suscribas al mío pero si quieres suscribirte bueno, puedes hacerlo para futuros concursos que ya he estado rifando más cosas y bueno, ¿cuándo lo sortearía? muy bien, este sorteo este video lo voy a estar subiendo aproximadamente lo que es el 29 de agosto hoy viernes lo estaré sorteando lo que es o si hay mucha gente si hay demasiada gente que se esté escribiendo lo haría como por el miércoles subiré un video y si no, si hay poquita gente bueno, me esperaría hasta lo que es el sábado el sábado déjenme les digo la fecha sábado 6 sábado 6 de septiembre lo estaré rifando en un live stream si fuera el miércoles va a ser un video si hay mucha gente así que pasen lo que es el video y bueno señores, esto será todo ya saben, para los que les guste Plans contra Zombies, Garden Warfare si quieren, contienen estos dos personajes y aparte accesorios nuevos pues ya saben ahora otra cosa si ya tienen lo que es el código pues como había dicho al principio bueno, puedes visitar lo que es el video que hice está aquí abajo en la descripción o si no hago una anotación aquí en la pantalla a lo mejor lo pondré ahí explico cómo canjear lo que es este código ¿verdad? y bueno, esto será todo gracias por ver inscribanse nomás tienen que escribir ahí participo y ya pero tienen que seguirnos en Twitter si ya saben esto es todo gracias por ver bye